Mi nombre es Pablo Álvarez, estoy formando parte de la residencia Iguzmira Barriac, desarrollando un proyecto que se titula El Extraño. El Extraño es una especie de falso documental, un poco también un filme de ensayo, que se cuenta mediante un collage de imágenes, una serie de imágenes en distintos formatos, que describen un poco como los lugares más sordidos de la ciudad de Santiago de Chile. Mientras vemos esas imágenes, de fondo hay muchas voces en off, que tratan de describir a la persona detrás de la cámara, a la persona que captura estas imágenes. Es un retrato un poco de algunos problemas sociales, y de una dinámica que se ve un poco reflejada en la urbe. Ha sido una tremenda experiencia, por varios motivos. Primero, por el espacio de trabajo. El espacio de trabajo es como una especie de burbuja. Durante un tiempo la única preocupación que se tiene es trabajar en el proyecto, y eso es, obviamente, mucha utilidad. Lo otro es por la posibilidad de compartir distintas miradas con distintas personas, con los otros residentes, con los asesores que forman parte del programa. Y finalmente por conocer gente, porque se conoce gente, se hacen amistades, y en eso también hay algo que de una u otra forma va enriqueciendo el trabajo que uno está haciendo. Creo que de todas rescato algo, de todas las asesorías que tuvimos, creo que había algo que rescatar, algo importante, esencial me refiero. Particularmente creo que no se destacaría la que tuvimos con Nicolas Klotz, por una aproximación que tiene él al cine, por una forma de entenderlo y una forma de explicarlo, y porque es un muy buen tipo también, es como muy cálido y eso se agradece igual. Cambió infinitamente, cambió un 99,9% en relación a lo que tenía cuando llegué. El primer día que llegué, lo que tenía es desechar la mayor parte y partí casi de cero, así que cambió absolutamente desde que llegué. Es otra cosa, es otro proyecto. Gracias.